Música Vuestras velenas eran la anarquía, la roja, la negra La tontería es que ver a los lluvios la espuma Como hace con las mareas la luna Entonces cerró, con la cola y batió La trama tras el escenario Dejar de entrar en la cocina Fue el primer fallo Chavalita es que no lo ves La que has montado Cuando todo se me fue Una vez fui yo un único amante ¿Qué pasó? ¿Por qué iba a importarme? Ya lo sé, yo fui un chico malo Y ahora qué me lleva a los diablos Por el que desaparece Me hacía malo Chavalita es que no lo ves La que has montado Cuando todo se me fue De las manos Y volvió La vida a ras del suelo Se enseñó Se enseñó Pagarros de ser fe Todos recordé Tu cara Y tu learte De vertir En el coche a llevarte Chavalita es que no lo ves Vaya tomate Vaya tomate Se ha puesto todo del revés Insopórtame Hoy no te regañaré Estoy brillando Después de la vida Después de la vida Me diré ¿Dónde y cuándo? Chavalita es que no lo ves ¿Qué has montado Cuando todo se me fue Ve la suan Oh ¡Gracias!